Les doy una cordial bienvenida a mi cocina mexicana. En este día vamos a preparar unos deliciosos tacos de pescado y si a ustedes también les gustaría disfrutarlos en esta cuaresma los invito a quedarse para que vean la receta completa. Comenzaremos por preparar nuestra ensalada. Aquí tengo la mitad de un repollo, ya está lavado y desinfectado, agregaremos una cebolla pequeña, dos jitomates y un ramito de cilantro. Vamos a mezclar para que se puedan integrar todos los ingredientes. Vamos a agregar el jugo de dos limones. Y también vamos a estar agregando un poco de sal. Vamos a poner también un poco de pimienta molida y lo vamos a mezclar y a reservar aquí para continuar preparando los demás ingredientes. Aquí tengo una cebolla morada cortada en rodajas y a esta cebolla le voy a estar agregando cinco chiles habaneros y el jugo de dos limones. Vamos a agregar un poco de sal y media taza de vinagre blanco, una taza de agua y por último vamos a estar agregando un poco de orégano seco. Vamos a mezclar y a reservar. En este recipiente voy a estar agregando cuatro cucharadas de crema agria, agregamos cuatro cucharadas de mayonesa, tres cucharadas de mostaza, vamos a poner también una cucharadita de chipotle en adobo y mezclamos. Y yo lo voy a estar pasando a este recipiente para que se me haga más fácil a la hora de servir. Aquí tengo dos tazas de harina de todo uso. Vamos a estarle agregando sal, pimienta molida, polvo para hornear, ajo en polvo y vamos a mezclar. Las cantidades son al gusto de cada quien. Vamos a agregar un huevo. Vamos a poner ahora una taza de cerveza. En total van a ser dos tazas pero se lo vamos a ir poniendo de poco en poco. Aquí ya están listos los cortes de tilapia. Ya los tengo lavados y también les he puesto sal porque también les tenemos que poner sal. Y ahora sí ya están listos para empezarlos a cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya terminé de freír todo el pescado. Ahora lo voy a tapar para que no se me vaya a enfriar. Mientras voy a empezar a hacer unas tortillas para los tacos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya ha llegado el momento de preparar nuestros tacos. Yo sé que van a decir que la receta es mucho trabajo y que es muy laboriosa, pero la verdad vale la pena prepararlos. Se los aseguro, les van a encantar. Vamos a agregarle aquí también una ensalada que nos quedó muy rica. Y vamos a estarle agregando nuestra cebolla que nos quedó bien picocita, bien rica también. Vamos a agregar el aderezo que preparamos. Y continuamos preparando los demás taquitos. Bueno, pues hemos llegado al final de esta receta. Estos tacos están para chuparse los dedos. La verdad te van a gustar mucho, te lo recomiendo. Si te ha gustado mi receta, por favor no olvides regalarme un like. Y aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video con una nueva receta. Hasta luego.